Por supuesto que van a haber algunos reparos, ¿no? Digo, para evitar que el impacto sea para todos igual. Quien no use tan seguido el subte va a pagar este monto. El que viaje todos los días va a pagar con algunos descuentos. Mucha gente viaja todos los días y mucha gente tampoco viaja todos los días. Entonces, bueno, va a estar complicado. 16 pesos con 50 el subte. El aumentito a un pesito lo que vale por mes. ¡Gracias!